Hola, 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 ¿cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper, súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos llegando a la farmacia de Walgreens, les quiero compartir unas ofertas que comenzaron el día de hoy, domingo 19 de marzo y terminará lo que es el día sábado 25 de marzo. Vamos a estar utilizando la aplicación de Walgreens para los cupones digitales y también la aplicación de Fetch Reward para los reembolsos. Por aquí de al lado te pongo mi código de referencia por si todavía no has descargado esa aplicación. Y vamos a hacer la oferta esta de los productos de Unilever, que la aplicación de Fetch Reward nos dice gastas 30, recibes 10 dólares en puntos, que equivalen a 10 dólares, como ustedes saben que son productos de Unilever, lo voltean así a la parte de atrás y ahí está. Entonces, vamos a agregar lo que serían unos productos de el Dove. Hay muchas ofertas que ustedes pueden realizar ya que hay muy buenos cupones en la aplicación de Walgreens, de muy harto valor. Y por aquí yo me voy a estar llevando lo que serían unos Dove con el precio de 9 dólares. Estos están comprando, recibes 2 dólares en Redstriboard o Catalinas. Tengo varios cupones para esto, pero yo solamente le voy a dar clic a de 3 dólares de descuento en un producto. Tengo otro de 5 dólares de descuento en 2, pero pues si le doy clic a los de 3 dólares, pues se me va a estar descontando 6 dólares en vez de 5 dólares. Entonces, serían 9 dólares más 9 dólares los Dove en barra, 5.49 lo que serían los Axe, que por cierto, aquí los Axe en la tienda están más económicos que en línea. En línea están a 7.49 y en tienda están a 5.49. Por aquí te estoy mostrando todos los cupones que yo tengo para los productos de el Dove, que como les dije, le voy a dar clic solamente a los 2 de 3 dólares. Si le das clic a todo, saben que se te va a estar aplicando el de menor valor. Serían 9 dólares por cada Dove, 5.49 por los 2 Axe. Aquí está el cupón de 5 dólares de descuento en 2 y voy a estar agregando también un suave con el precio de 2 dólares. Tengo un cupón digital de 1 dólar. Para los productos de Axe nos dice compras 2, recibes 4 dólares en Redstriboard o Catalinas. Por todos estos productos se me hace un total de 30 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar el cupón de 3 dólares para cada Dove. Voy a descontar el cupón de 5 dólares para Axe y 1 dólar para suave. Me tocará pagar 18.98. Esta oferta la puedes pagar con puntos. Vas a recibir 2 dólares en Redstriboard o Catalina por los Dove, cuadro por los Axe, quedando esta compra por 12.98. Pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Redstriboard para que nos regrese lo que serían 10 dólares o 10.000 en puntos. Y si tienes reembolso para los Axe, que me parece que hay de 2.000 en puntos, esta compra te queda por 98 centavos. Por aquí otra opción de compra sería agregando estos productos de Love que tienen el precio de 8 dólares. Aplica cupón de 3 y cupón de 3 y cuando compras 2 recibes 2 dólares en Redstriboard o Catalina. Voy a agregar también lo que serían unos desodorantes con el precio de 6.49 y tengo un cupón de 7 dólares de descuento. Para llegar a la cantidad de 30 dólares, nuevamente voy a estar aplicando el suave con el precio de 2 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Sería un total de 30 dólares con 98 centavos. Descontamos cupón de 3, cupón de 3 para los Dove, 7 dólares para Axe y 1 dólar para el suave. Me tocaría pagar 16.98. Voy a recibir 2 por los Dove, 4 por los Axe, quedando mi compra por 10.98. Voy a subir mi recibo a la aplicación de Redstriboard para los 10.000 en puntos. Y si tienes el reembolso para los Axe, te quedarían gratis y con ganancia. Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían en las pastas colgate o cepillos de diente. Esto tiene un precio de 4 dólares con 99 centavos. Cuando compras 2 recibes 5 dólares en Redstriboard o Catalina. Entonces serían 4.99 por 2, sería un total de 9.98. Utilizamos cupón de 4, pagamos 5.98. Esta oferta la puedes pagar con puntos, te puedes llevar las pastas o te puedes llevar cepillos de diente. Como les mencioné, pagamos 5.98, recibimos 5, quedando por 98 centavos o 49 centavos cada una. Por aquí tenemos la oferta de los productos de El Tzai, que nos dice, compra 2, recibe 5 dólares en Redstriboard o Catalina. Tienen el precio regular de 20 dólares, están en especial a 15.99. Tengo este cupón de 1.50 que califican para los de 15.99, como pueden ver por aquí. Voy a agregar uno de líquido y uno de los Tzai, ¿ok? Tengo este cupón de 3 dólares que califican para los de 15.99, como pueden ver por aquí. 15.99 por 2, sería un total de 31.98. Menos cupón de 3, menos cupón de 1.50, me tocaría pagar 27.48. Lo puedes pagar con puntos, pero vas a recibir 5 dólares, quedando los dos productos por 22.48 o 11.24. Cada uno, siento que es muy alto de precio. Por aquí continuamos a la oferta de los productos de El Tzai, que nos dice, compra 4, recibe 5. Estos productos están a precio regular, que quiere decir que ustedes pueden utilizar cupones de porcentaje. Serían 5.99 por 4, 23.96. Aplicaríamos un 20% de descuento, que es el que nos imprime Walgreens. Pagaríamos 19.16. Lo puedes pagar con puntos, pero vas a recibir 5 dólares en RessiWorks o Catalinas, quedando los cuatro productos de El Down por 14 dólares con 16 centavos. Si lo dividimos para los cuatro, 3.54 cada uno. Continúa también la oferta en los productos de Bounty y Charming. Estos están compras 4, recibe 5 dólares en RessiWorks o Catalinas. Tienen el precio de 5 dólares con 99 centavos. Te puedes llevar 2 Bounty y 2 Charming o como ustedes prefieran, ya que tenemos cupón de 25 centavos para Bounty y para Charming. Sería un total de 23.96 menos 25 centavos de los Charming y Bounty. Pagamos 23.46, recibimos 5, quedando por 18.46 o 4.61 cada uno. Por aquí tenemos la oferta de los Shampoo del Garnier, que nos dice compras 2, recibes 4 dólares en RessiWorks o Catalinas. Tiene el precio de 2 por 8. Tenemos un cupón digital de 3. Pagamos 5 dólares, lo puedes pagar con puntos. Recibimos 4 en Catalinas, quedando por 1 dólar o 50 centavos cada uno. La oferta de los Axe, Olay, Pampers y todas esas son la misma oferta, que quiere decir que si vas a estar realizando las ofertas, tienes que realizarlas en diferentes transacciones para que te imprima una Catalina de cada oferta que realices. Por aquí también tenemos lo que sería un producto de Aspergreen. Por aquí les voy a estar poniendo el producto. Tienen precio de 14 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 7 dólares de descuento. Hay algunos que son de niños, que están a 14.99 y otros están a 15.99. Pagaríamos 7.99, pero tenemos reembolso en la aplicación de Fetch Reward de 4.000 en puntos, que equivalen a 4 dólares. Después de reembolso de Fetch Reward, te queda por 3 dólares con 99 centavos. Fetch Reward, te queda por 3 dólares.